Le aseguro que a mí, más que a nadie en el mundo, me gustaría saber qué le pasó a mi hija. Escuche, señor Parker, yo no estaba allí. Yo no puedo saber más que lo que vieron mis ojos. Y estamos hablando de mi propia hija. No de un objeto. Mira, no te he robado a tu marido, querida. No estoy interesada. Esta es la señora Jalambrune, cuya familia, cuyos hijos murieron en la Cámara de Gas. Al ser todos los hombres iguales ante los ojos de la ley, es también igual el derecho que tienen a poder ocupar cargos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de su virtud y su talento. Espero que este premio a un programa sin pretensiones estimule a dar más oportunidades y más libertad a todos los que quieren hacer cosas en esta casa.